Nuevamente mi nombre es Lovay y estoy recasteando este match winner semifinal entre Big Boss y Leaf MK Big Boss desde la Ciudad de México que nos visita en este weekly número 123 contra LCA Leaf Ropa contra Bayonetta Y vámonos, un trade inicial Bueno el down tilt, down tilt, el Jairon U no logra alcanzar el Jairon U pero ya 65% Velozmente que logra acumular Big Boss sobre Leaf Leaf consigue el Jairon U pero que va a conseguir en este momento Side B hacia Up Air, el Up Air de Big Boss ya 104% ¿Qué? ¿A qué hora? Va a ser down throw, up tilt, 1 Mal de ahí, mal de parte de Leaf Esa primera toca se desvanece 40 segundos Menos de 40 segundos fue lo que veo Buen parry al hacer pero no está consiguiendo entradas Leaf A diferencia de Big Boss que ya tiene 64% en esta segunda stock Rob hace muchísimo daño Nair no va a encontrar pero será el momento de Leaf Up Air, un buen salto hacia Forward Air 86% Uy este backer lo salva a Leaf de entrar en el Side B de Rob Y eso fue otro backer, casi se lo lleva Buscando Up Air, no consigue nada en este momento Leaf regresa al escenario buscando ese backer Pero Big Boss responde con ese down air Dice, no, te me quedas ahí Buen down air de parte de Leaf Pero esa stock de ventaja No se la van a quitar a Big Boss Tan fácil Y up throw buscando el fair No consigue nada en este momento Los fairs que van a entrar son los de Leaf Buscando Leaf, qué clase de combo Estás loco ¿Qué acaba de suceder? Oh, si regresa al escenario Leaf, eres un dios Qué manera de quitar una ventaja Que te estaban llevando una stock completa Ahora es únicamente 40% Que es probable que desaparezca ahorita la ventaja Ya desapareció Uy, cuidado Big Boss Que te puede pasar lo que te pasó La stock pasada El Laser Nova Side B Leaf regresa al escenario Leaf, sabes que ya no está jugando Leaf en este momento Con Big Boss Dice, esto va en serio Me quitaste esa primera stock Velozmente me quitaste la segunda stock También muy rápido Pero yo te las puedo quitar más rápido Y hay peligro, hay peligro para Big Boss No, buen día ahí hacia adentro Se sale de ese combo Leaf buscando esos upbeats Consigue el Side B Uy, nuevamente buen día de Big Boss Saliéndose de los combos 111% Ya es muy peligroso para Big Boss La ventaja la tiene toda Leaf En este momento Persiguiendo ese día Y muy buena respuesta de Leaf Ya sabe que el combo no va a entrar completamente Entonces mete un Vaquera Y ese segundo Vaquera Leaf se lleva a este primer juego Gran juego Gran juego En un momento se veía completamente a favor de Big Boss Pero Leaf Logra responder ¿Qué? ¿Quién se queda aquí? Me esperan a acabar el set Está bueno Espérame a acabar el set Espérame a acabar Está chido Y estoy casteando Juego número 2 Gran juego número 1 de Leaf Buena respuesta que tuvo Y Big Boss La verdad es que Yo creo que quedó tan astrónito Como todos los que estamos viendo este match Aquí Viendo a Leaf Con sus clásicos combos rotos Y parece ser que Así va a iniciar este segundo juego Big Boss consigue un grab Pequeños combos Pero ese Side B Leaf Va a haber secuestro No Big Boss Buen Smash DI Buen DI hacia adentro Side B se lo va a llevar Sí se lo va a llevar Mostrando sus capacidades de secuestro Y a Leaf dice Tú me puedes llevar así Pero yo te puedo llevar con mi Side B Así que cuidadito Buen Back Within Para deshacerse Para salirse más bien Uy Dos ¿Qué? Solo Leaf Es la única persona Que puede hacer ese tipo de cosas Buen Backer Igualando las stocks de este juego 2 a 2 27% sobre Leaf A comparación del juego pasado Eso no es nada De ventaja Nair hacia Side B Todavía no se lo va a llevar Leaf buscando una recuperación alta Pero claro que no Regresamos a la leche Rápidamente Y este es un juego Muy movido Mucha adrenalina Muchos movimientos Muchos combos Muchos hits De todos lados Buscando ese Backer Buen Parry de parte de Big Boss Pero no hay castigo Busca ese Grab Pero castigado Bien El Leaf Por Leaf buscando ese Downer Pero buen castigo de parte de Big Boss Con ese Off Smash Casi se nos va Leaf No creo que aguante otro Off Smash Igual Uy bueno B sacándolo hacia el otro lado Buscando el Nair Buscando el Nair Buscando el Backer Con Stay Spike No lo consigue Leaf Sigue ese Jairo Molestándolo Agarra Big Boss Se la avienta Falla pero Big Boss ahora es el que se encuentra Fue el escenario Una recuperación alta Buscando los Backers Leaf no lo consigue Buena presión De Leaf Ya buscando este Kill 136% Pero 122% Sobre Leaf No va No va a terminar Tan sencillo Esa Stock Pero ese Backer Uy buen día Y grande Hay hasta la esquina De parte de Big Boss Pero ese Off B Buscando los First Pero ya es demasiado porcentaje El Off B lo manda muy lejos Uy no Hay Tech Bueno B de Leaf Stay Spike Sobre Big Boss Pero Big Boss Regresa Inmediatamente Y un Oper Igualando el juego 1 a Stock 0% 0% Vamos a ver si Big Boss Puede empatar este set 1 a 1 O si Leaf puede sacar La ventaja 2 a 0 Y estos comienzan Los buenos combos De Bayonetta Los clásicos Ladder combos Y Me encanta Como Como se está adaptando Leaf a esos combos Al DI de Big Boss Y entonces ya está Retrasando mucho más La continuidad de los combos Con esos Fairs Hace el Off B Y se espera mucho más A ver Para donde se está yendo Big Boss ¿Cuál va a ser su respuesta? Para después hacer su esfuerzo Hacer su respuesta Buen Type B O B Nuevamente va a haber secuestro No, no va a haber secuestro Pero ya 162% Para Big Boss Este backer Muy bien Veiteado Ese Dash Attack De parte de Leaf Sacando la ventaja 2 a 0 Leaf Victorias contundentes Sobre Big Boss Mira, la verdad es que no es que Big Boss Está haciendo un mal trabajo Lo está haciendo muy bien Pero el juego de Leaf Es Ha sido impecable Estos dos juegos Creo que al inicio del primer juego Estuvo un poco Dudoso Un poco complicado Para él Pero Como ha respondido Que buenos combos Que buenas Maneras de definir Tiene Leaf Incluso Big Boss Viéndose cambio de personaje Y estamos viendo un Chrome Chrome para Big Boss Vamos a ver si esta va a hacer su respuesta La verdad es que Lo dudó Siendo que el macho No es a favor de Chrome En lo absoluto Pero pues uno nunca sabe A veces lo que necesita uno Es un cambio de aire Siente que Obviamente robe su main Pero Nada más siente que No lo va a armar Pero vemos estos combos de Leaf Sobre Chrome Uy, buscándose formos machos No había pensado en eso Gran herramienta Gran herramienta Porque El Obby no le va a pegar a Chrome No le va a pegar a Bayonetta Aparece ese foro Si le pega a Chrome Hasta arriba de su Obby Se lo va a llevar Y Olvida su Obby Si le pega Con 60% Va a hacer bye bye A esa primera stock de Chrome Yo creo que ya vemos a Leaf Mucho más confiado Mucho más tranquilo Mucho más a gusto Con control total del escenario Bombos Vemos Doble Obby Assign B Hacia abajo Leaf Ya está Incluso probando Los combos clásicos De training Pero Big Boss Le recuerda A ver Acuérdate que esto es torneo Y yo soy Big Boss Así que No te vayas a poner Tan loquito Pero ahí va Uy Buenos Fairs Uy No consigue El kill todavía Obby Ahora shield De Big Boss Consigue un poquito De daño Pero ¿Qué puedo decir? La respuesta Perfecta De parte de Leaf Hizo Wish Time Eso Obby Y esperó Perfectamente A que subiera Obby Buen castigo Bueno No estuvo tan bueno 9% Pero es un castigo Un poco más de porcentaje Lo que consigue Leaf En este momento Grab de Big Boss Down Throw Upper ¿Qué más va a conseguir? Leaf Buen down Tilt Utilizando las balas Para conseguir Un poquito más de porcentaje Cosa que Es una gran respuesta Forward Smash De Big Boss Buen Forward Smash Y sobre todo Siento que eso es lo que Hace recordar a Leaf Que a ver Este juego todavía no se acaba Y ya está casi igual 20% Es la ventaja que tiene Leaf ha tenido Muy buenos skills Y todavía tiene la ventaja Y creo que El juego en general Se lo ha llevado mejor Pero Big Boss Tiene sus respuestas Y Chrome Puede matar bastante Temprano 55% Que Leaf buscando ese salto No lo logra conseguir Y la entrada de Big Boss Es lo que Que va a continuar esto El Hill Slide Y no se si tiene salto Big Boss Buen Di hacia afuera Uy Down Air De Leaf Incluso esquivando Ese Up Tilt Y causando un poco Más de daño 99% Sobre Big Boss Un Smash Se lo puede llevar Buen Air De Leaf Que va a conseguir U O B Nada en este momento Buen Air De Leaf Bullet Time Nada en este momento Yo creo que Leaf Ya está buscando Como se va a deshacer Este Tok Forward Throw Sacando al escenario Que va a conseguir Otro Forward Throw Yo creo que Lo que va a buscar Ahorita va a ser Un Forward Smash Pero grave De Big Boss Back Throw No lo saca A ningún lado Buscando el Backer No lo consigue En este momento Big Boss Todavía esto no se acaba Tiene mucho Rage 61% Un buen Forward Smash Lo puede llevar Pero ese Backer Encuentra el objetivo Y Leaf Se ya saca esto 3 a 0 Gran victoria De Leaf Sobre Big Boss Leaf avanzará Muy en el final Contra Pineda Pero esto todavía No se termina Para Big Boss Incluso no me sorprendería Verlo en la Grand Final Pero Es que te digo Esta Bayoneta Está peligrosa Pero bueno Yo me voy a ir Creo que en este momento Y a ver que tal Les va